Estamos en el salón de Vitrofusión del Taller Protegido. Quisiera que me cuenten en esta oportunidad, bueno, todo lo que estamos viendo aquí en la mesa, ¿para qué es? Bueno, mirá, acá las chicas, tanto del salón de dulce como de Vitrofusión, estuvieron preparando regalitos para el Día de la Madre. Teóricamente iba muy a la plaza, pero bueno, por cuestiones del tiempo no podemos ir. O sea que hemos hecho cosas nuevas, como por ejemplo lo que son los bombones, que ya algo habíamos hecho para el Día, digamos, del Amigo, pero ahora lo que incorporamos son, bueno, las cajitas de bombones y a su vez las chicas han hecho, ves, canastitas de chocolate rellenas con bombones de distintos sabores. Y esto tiene un precio accesible, o sea, para que cualquiera quiera hacer un regalito, un presente o quiera regalarle bombones, que son tan ricos para que te regalen. Y después las chicas de Vitrofusión prepararon regalos económicos en todo lo que es vidrio, o sea, llamadores, bueno, eso se lo van a explicar ellas que están más en el tema, yo ahí, nada. Bueno, cuéntenme un poco entonces de qué se trata esto de Vitrofusión y, bueno, cuáles son más o menos los precios que manejan. Los precios son todos accesibles para todo el mundo, tenemos desde 100 pesos para arriba, tenemos llamadores, tenemos los caireles, tenemos de todo, tenemos platos, fuentes, lo que quieran, tenemos de todo y a precio muy accesible para todo. Y además es también una cuestión solidaria, estamos ayudando al taller protegido, que es importante. Nosotros queremos, como no pudimos ir a la plaza, si la gente quiere regalito para el Día de la Madre, acá los tenemos. Todos accesibles, estamos de 8 a 4 de la tarde, así que pueden venir todo el que quiera y llevarse el regalito. Bueno, André, decime dónde se puede acercar la gente, por si alguno no sabe aún dónde queda el taller protegido. El taller protegido queda en el barrio Trocha, ni bien cruzando la vía, así que bueno, te voy a dar los teléfonos, 4-30-276, que es el de la institución, o si no, 15-66-57-34, o 67-42-37, que es el de Analia, y nos llaman y bueno, vemos, o sea, no tenemos problemas también de venir el sábado a ver, para elegir un regalito, ya te digo, las canastitas, por ejemplo, el kilo de bombones, que son bastantes, sale 800 pesos. Después las canastitas hay de 120, 150, después están las cajitas estas a, eran 120. Después las chiquititas a 50 pesos, a 30 pesos, o sea, es para todos los precios para que cada mamá tenga un presente y que esté al alcance, dado la situación que estamos viviendo, al alcance del bolsillo de cualquier ciudadano de Salto. Más allá que le están haciendo un presente a la mamá, nos están ayudando a nosotros a seguir subsistiendo. ¡Gracias!